La primera colaboración del invitado de la noche va a ser el lago de mi vida de Tigana y nos va a acompañar José de Romero. Un fuerte aplauso por favor. Gracias. Gracias. La primera colaboración del invitado de la noche. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 con el que por, de tu locura, de tu gran avión. Y yo te voy a dar el aire con tu pasión, y tu anón te destruyó. De tu locura, pasaste a hacer, con mi que el papel no es una final valor, y en tu boca vas a volar sin testar, pues así no te olvidarás. Barón, que duele el pueblo, amo de la lube, señor del viento. Barón, vive su sueño, triste y solitario, soñando el tiempo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Verdad? If you have a son. ¿Verdad? ¡Faron! A ver, vamos a ver, a ver cómo va. Este es tu camino, pero si aún hemos tenido un varón, si vivías hoy, podías ser capitán de una nave espalda. ¡Varón, que no he de cuento, amo de las nubes, Señor, del viento! ¡Varón, que no he de cuento, amo de las nubes, Señor, del viento! ¡Varón, que no he de cuento, amo de las nubes, Señor, del viento! ¡Varón, que no he de cuento, amo de las nubes, Señor, del viento! ¡Varón, que no he de cuento, amo de las nubes, Señor, del viento! ¡Varón, que no he de cuento, amo de las nubes, Señor, del viento! ¡Varón, que no he de cuento, amo de las nubes, Señor, del viento! ¡Varón, que no he de cuento! ¡Varón, que no he de cuento, amo de las nubes, Señor, del viento! ¡Varón, que no he de cuento sueños de este sol y mar buscando el viejo marón y se emisionó a la gloria. Muchas gracias. A un ser un de vida que se llama Mel, que habla de la iglesia, la mayor celda de la historia, se la voy a dedicar a todos los fugas que son todos unos hijos de puta. ¡Aquí me beso una, unos hijos de puta y un chupócteros! ¡Amén! ¡Aquí me beso una, unos hijos de puta y un chupócteros! ¡Amén! 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 ¡Suscríbete! 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 El 42 2 ¿Dónde son? ¿Dónde son? ¿Dónde son? ¿Dónde son?